El baile se ha inaugurado esta tarde un memorial en Rivesalt, la localidad próxima a la frontera española donde estuvo el mayor campo de concentración de toda Europa Occidental. Por allí pasaron republicanos españoles, judíos, gitanos, argelinos y últimamente muchos inmigrantes que trataban de establecerse en suelo europeo. Semi enterrada, como dormita la memoria selectiva, la construcción se camufla entre restos de barracones en el que fue el mayor campo de concentración de Europa Occidental. En Rivesalt, en el sureste de Francia y a sólo 30 kilómetros de la frontera con España. Por aquí pasaron 60.000 personas, españoles republicanos, judíos y arquís, combatientes argelinos durante décadas. Para muchos, la antesala de una muerte segura. Desde 1940, bajo la ilógica de la exclusión, compartieron chinches, hambruna y enfermedades, refugiados de tres guerras, una civil, otra colonial y una guerra mundial. Les unía a la condición de indeseables y podían ser internados en virtud de un vergonzoso decreto aprobado en Francia en 1938. Manuel Valls ha inaugurado el memorial, construido en hormigón, que quiere ser, dice su arquitecto, un peso sobre la conciencia. Lo que se pretende es devolver la visibilidad a aquellas personas, reparar su memoria y hacer algo de pedagogía para que la historia no se repita, aunque paradójicamente hoy ya se está repitiendo. No hace falta retroceder 50 años para verlo. Bastan apenas unos segundos para encontrar nuevos y desesperados refugiados hacinados en Europa.